¡Buenos días! Esto es una cosa rara y hoy vamos a hablar de Beethoven. ¡Buenos días! Empezamos a hablar, ah vale, ahora sí, de obras menos conocidas de Beethoven, ¿te acuerdas? No, ¿te acuerdas que hablábamos de los Dry Equally? Ah, de trombón, sí, 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 eso sí. De la victoria de Wellington, de la victoria... Ah, es verdad, sí, 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 de mi solomillo. Eso es, de todo eso. ¿Te acuerdas también de que dije que volveríamos algún día a hablar de ese tema para conocer mejor la producción de este gran compositor? La había intentado olvidar, pero no he podido. Lo siento mucho porque hoy ha llegado el día. Música En concreto, hoy vamos a presentar dos obras. Más que se escribieron en un periodo de tiempo parecido, ya que tanto el ballet de Beethoven como el septeto que hoy comentaremos fueron creados entre 1799 y 1802. Siento si hoy mi producción de técnico de sonido no es la mejor, pero es que estas obras que me estás poniendo son muy difíciles porque van de muy piano a muy muy fuerte. Son contrastantes, ¿no? Espectacular. Bueno, el caso es que este final del siglo XVIII y principio del XIX es un periodo bastante importante para el compositor, ya que coinciden en el tiempo sus primeras sinfonías. Estas obras de las que vamos a hablar hoy coinciden en el tiempo con la sinfonía I y la sinfonía II. Y además es un momento en su vida en el que él trata de establecerse como el compositor libre de mecenas que está destinado a ser. La primera obra de la que quiero que hablemos es el ballet Las criaturas de Prometeo. ¿Lo conoces? ¿Te suena? Me gusta bastante. No solo me suena, sino que lo conozco y me gusta. Pues sí. Se trata del único ballet completo que figura en el Opus de Beethoven, que en cuestión de música para el escenario lo tenía muy claro. Opus 43, por cierto. Y un ballet, eso es, en el Opus 43. Pero me hace gracia esto. Una ópera, un ballet, y así que no me digan que no sé escribir para el escenario, pero lo dejo un poco apartado, ¿sabes? Sí, ya está. Tienes Fidelio, tienes el Prometeo y se nos acabó. Es curioso porque... Y sinfonías y sonatas. Claro, después sinfonías y sonatas, todas las del mundo. ¿A qué quieras? Y en la novena música coral, la la toma por saco, completó todo, perdón, ya está. Tiene una obrita de cada género, ¿verdad? Está bien hermoso. En el año 1791, cuando el compositor tenía nada más y nada menos que 21 años, el noble que entonces le apoyaba, un señor llamado el conde Waldstein, necesitaba una pieza para celebrar la fiesta del carnaval en Bonn, en la ciudad natal de este compositor. Por ello, le encargó al joven Beethoven que escribiera un ballet, que terminó siendo la obra conocida como el ballet de los caballeros. El problema con esto vino cuando el conde se apropió de la composición de este ballet, que por otra parte no era muy bueno. Esa ventaja tenemos en este sentido. A Beethoven no le importó mucho, ¿no? Correcto, no le importó mucho que aquel dijera, no, es que esta obra la has quitado yo. Pero lo que sucede, perdón, es que hasta muchos años después... ¿Te imaginas que la escribiese mal a propósito? Para decir, como sé que me la va a quitar, que se fastidie. Podría ser, lo que pasa es que yo creo que se debe a que era joven, es un estilo mucho más... Era un pringao. Sí, más clásico. Mucho más clásico. Bueno, pringao no, porque es Beethoven. No tan Beethoveniano. Muchos años después de este 1791, perdón, se descubrió la verdad, ¿no? Y en ese momento, Beethoven ya estaba más que muerto, y su opus ya estaba clasificado. De alguna manera ya se había establecido qué obras van detrás de cada obra. Entonces no había espacio material para incluir este ballet que había hecho en su juventud. Por esa razón, el ballet se incluye en una categoría aparte de las obras de Beethoven, que se llama el opus sin número. Este ballet de los caballeros tiene como nombre de opus, opus sin número. Todos los opus son opus algo, pues este no tiene número. Es este el motivo por el que las criaturas de Prometeo es el único ballet de la producción normal, si se puede decir así, del maestro. Porque el otro simplemente no tiene número, y este sí, en concreto. Y como decías tú antes, David, el número 43. ¡Gracias! 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 Las criaturas de Prometeo fue compuesto... Fueron, fueron. Las criaturas. Las criaturas, ¿no? La obra fue escrita en 1801 para ser interpretada en el Teatro de la Corte de Viena junto al libreto del italiano Salvatore Viganò. Como se intuye por el título, el ballet está inspirado en el mito griego de Prometeo, un titán que le robó el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad, dando así lugar al primer desarrollo de la civilización. Por esta razón, Prometeo fue castigado por Zeus a que todos los días un águila le atacara para comerle el hígado y que todas las noches el órgano reapareciese en su cuerpo para que el ave pudiese venir mañana. Cosas de los griegos, ¿no? En estas barbaridades... Bueno, mitología griega que... No lo vamos a descubrir ahora. No, no, no. En el ballet, Prometeo entrega a los humanos no solamente el fuego, sino también las artes y la ciencia, representando de alguna manera los ideales de la ilustración en los que Beethoven, perdón, en los que este Beethoven prerromántico, podremos decir, creía. Aparecen en el ballet Pygmalion, que crea a los humanos a partir del barro, y Orfeo, el músico divino, cosa que a los investigadores les ha llevado a comparar este ballet con una especie de homenaje secular de la creación de Haydn, obra que Beethoven tenía en muy alta estima. Musicalmente incluye una obertura, 15 números de baile y un finale, y presenta algunas particularidades como son un uso excesivo del arpa, no excesivo porque lo usé demasiado para mi gusto, sino mirando lo que utiliza Beethoven este instrumento, y algunos solos para el instrumento corno di baseto, que ya hablamos en aquellos podcasts sobre el kleinete, ya aclaramos cuál es la diferencia entre un corno di baseto y un kleinete, y digamos que Beethoven escribe para este instrumento cuando no volverá a escribir en toda su vida para tal, pues eso, instrumento. Dicho esto, y esperando que escuchéis este ballet, porque es muy chulo, y a David me consta que le gusta bastante también, vamos con la segunda obra. Que no se preocupe nadie, que no me ha vuelto loco. Bueno, esta simpática melodía utilizada en el genial programa Érase una vez, que el hombre, que todos hemos disfrutado alguna vez, es una composición de Beethoven, y como dice el cómico, no lo cuento, lo hago. Ni más ni menos que el tercer movimiento del septeto de Beethoven, Op. 20, es lo que se utilizó en España para Érase una vez. Aún hay más, esta melodía en realidad tampoco es original de esta composición, sino que Beethoven la reutilizó de su sonata número 20, Op. 49, de 1796. Es un poco raro, porque es anterior al septeto, lógicamente, la sonata para piano, pero su opus es mayor, no sé muy bien por qué. En fin, el septeto fue escrito entre 1799 y 1800, siendo estrenado en abril de ese último año. Ese día, por cierto, también se estrenó la primera sinfonía. Desde la publicación de la partitura en 1802, fue un gran éxito de ventas, pero hoy es un poco desconocido para el gran público. No, y hablamos de ello en el podcast que hicimos sobre las diferencias de agrupaciones de cámara. Juraría que lo mencioné al mencionar el septeto. Sí. No sé si alguien se acordará o no, pero bueno, está mencionado por ahí. Tanto éxito tuvo este septeto, escrito para, lógicamente, siete instrumentos, que son el violín, la viola, el chill, el contrabajo, el cliente, el fagote y la trompa, que Beethoven terminó por aborrecerlo y odiarlo, y eso que era lo que pagaba sus facturas. Es Beethoven estas personas que… La luz se la pagaba… bueno, quizá la luz no se lo pagaba esto, porque no hubiese. Claro, por ese pequeño detalle. Y el gas tampoco. Pero es de esas cosas que Beethoven era así. O sea, una obra que era famosa y que la gente lo conocía al señor Beethoven por esto… Que no era un compositor mainstream. No, no, y a él ya no le gustaba. Si no hubiese hecho Electrolatino. Todo el rato, sí. El caso es que del septeto se hicieron toda clase de arreglos y transcripciones para grupos de cámara, ya que era muy asequible para los nuevos burgueses apasionados por tocar música en su salón, que ya sabemos que tenían un piano en casa. La diferencia clave. Eso. De hecho, el auge de la música doméstica, característica esencial para atender la música en el siglo XIX, no se explica sin esta obra de Beethoven, que fue tremendamente popular durante décadas después de la muerte del maestro. Incluye seis movimientos, que son los cuatro típicos de la sinfonía de la época, es decir, una forma sonata, un movimiento lento, un minueto y un finale, además de un movimiento que son tema y variaciones, y un último movimiento que es un esquerzo velocísimo, que escucharemos al final. ¿Esquerzo? Perdón, me he equivocado, es esquerzo. Ah, vale, vale. Creía que, digo, como tú sueles pronunciar bien, digo, igual lo he dicho mal toda la vida. Perdón. Se me ha ido la olla. Es un esquerzo… Vale, vale, no. Fallo bien, fallo bien. Esquerzo velocísimo. Eso es. Es muy interesante la… ¡Hala, tú, ama! No. La forma que tiene Beethoven de orquestar esta obra. Las serenatas del siglo XVIII, es decir, del siglo anterior a la composición de esta obra, género que se puede comparar un poco con el septeto de Beethoven, digamos que en estas serenatas los instrumentos aparecen por parejas, es decir, que tenemos dos oboes, dos flautas, dos claiinetes, lo que sea, ¿no? Sin embargo, Beethoven rompe con la tradición y quiere un solo instrumento de cada, y además cambia completamente el rol de cada instrumento. El fagot, curiosamente, no toca, perdón, prácticamente el bajo. El cello tiene muchos pasajes en clave de sol, una tesitura mucho más aguda de lo normal. Y el diálogo entre el viento y las cuerdas es mayor que nunca antes. Entonces, tiene pasajes casi de orquesta, ¿sabes? Dentro de un septeto, es una obra de cámara, y tiene muchos pasajes que realmente parecen orquesta por la manera en la que está escrito. Así que, sin mucho más que añadir, os vamos a dejar con el quinto movimiento del septeto de Beethoven para vientos y cuerdas, Opus 20, Esquerso con la Z bien pronunciada, velocísimo que decíamos antes, esto no está en el título, pero la verdad es que es muy veloz. Esperamos que hayáis disfrutado este episodio de Una Cosa Rara. Gracias, David, como siempre, por estar aquí. De nada, hombre. Y nos escuchamos mañana y el viernes en los programas respectivos. Un saludo bien fuerte y larga vida a Beethoven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!